¿Crees saber mucho de fútbol? Descubramos lo parte 2. ¿Cuál de estos jugadores ganó la Champions League con dos clubes? ¿Tony Cruz ganó la Champions con el Bayern Bionic y el Real Madrid? ¿A quién no ha dirigido Pep Guardiola? Sergio Ramos es el que no ha sido dirigido por Pep Guardiola. ¿Cuál es el jugador que más veces se ha lesionado? Arjen Robben se lesionó 51 veces. ¿Cuántos balones de oro tiene Messi? Messi ha ganado 8 balones de oro. ¿Cuál de estos jugadores lleva más goles en la Euro 2024? Jamal Musiala lleva 2 goles en lo que va a la Euro 2024. Si contestaste 4 de las 5 preguntas, felicidades, si sabes de fútbol, si no fue así, tienes que seguir estudiando, nos vemos.